¿Qué pasa con el cáncer de próstata? Felipe Gómez, el médico urólogo del mandatario. La intervención quirúrgica se realiza bajo anestesia regional, esto quiere decir que es una anestesia que incluye únicamente la mitad inferior del cuerpo, lo que le permite conservar conciencia. Posterior a la intervención quirúrgica, el paciente será recuperado en esta misma institución y esperamos que en el transcurso de dos a tres días pueda regresar a su hogar. Bueno, el día de mañana, posterior a la intervención quirúrgica, hacia el mediodía, les estaremos a ustedes dando información adicional del curso de la intervención. Mil gracias. Muchas gracias. El señor presidente ingresa a la institución el día de mañana y la intervención se va a realizar en primeras horas de la mañana hacia las siete de la mañana. Y muy seguramente hacia el mediodía, o no muy seguramente, seguramente hacia el mediodía, se les va a dar información adicional. A las siete de la mañana, entonces, en punto, aquí en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se realizará la intervención quirúrgica al presidente de la República y hacia el mediodía se entregará el primer parte de su estado de salud y de su recuperación. Gracias. Gracias.